Música Aquí hay que ir despacio, porque estos perros tan rápidos, acostumbrados a bregar con la perdiz, tienden a profundizar mucho hacia adelante y se pueden dejar cuadernices atrás. Son perros de mucha pasión, mucha nariz también, pero ambas cosas, los pies y la nariz, tienen que ir en equilibrio para que una codorniz no se quede atrás. Siempre se dejan codornices atrás estos perros, pero que por lo menos la gran mayoría de ellas las puedan aprovechar. Estas orillitas hay que pisarlas bien, porque si tenemos la opción de tirar alguna más, para el perro joven siempre es una opción de cobro, que va a hacer que se centre, que practique más ese apartado y que se centre además en ellas, que sepa a lo que estamos en el campo. Hoy toca codorniz, que es algo menos habitual que la caza de la perdiz a la que están ellos más acostumbrados. Y la otra aquí ahora. Ya tenemos a uno puesto, hay que avanzar rápido. ¡Mucho! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.